... Están con nosotros Jesús Cañadas, escritor, bienvenido, muchas gracias por estar de nuevo aquí, Jesús. Hola, encantado de estar con vosotros un ratito aquí hablando de libros buenos. Y Carmen Moreno, editora y también escritora, muchas gracias de nuevo. A ti. Y Pepe Maestro, que se incorpora como novedad de... Hola, ¿qué tal? ...escritor y pedagogo. Muchas gracias por estar aquí, además es una semana muy, muy especial, porque es la semana que vienen los Reyes Magos, una semana de ilusión para los más pequeños. Pero yo os he traído aquí, y ya lo sabéis, para profundizar un poco en el género literario infantil y juvenil. Y creo que la primera pregunta es, ¿existe un género infantil y un género juvenil? ¿Existen género infantil y juvenil? ¿No debería existir? ¿Quién coge la pelota? Lo que pasa es que este tipo de definiciones siempre son muy difusas. Entre los escritores suele haber un cliché, que todo el mundo se ríe tomando cerveza, que es que la literatura juvenil se define como aquella literatura que está puesta en la santería que dice juvenil. Y se acabó, ¿sabes? Porque al fin y al cabo es una decisión del editor de decir, bueno, esta historia yo la veo por ciertos parámetros que puede ser más adecuada para lectores y lectoras de 10 años, de 12 años, de 15 años o de 99. Pero al fin y al cabo es que no hay una barrera grandísima entre ciertos tipos de historias. Entonces, yo no lo veo, desde luego. Yo no lo veo que exista una cosa muy clara de qué es juvenil y qué no es juvenil. Además que definir este tipo de cosas casi siempre es excluyente, ¿no? No es para decir, esto es juvenil, sino para decir, no, esto no es. Y eso no mola. Las líneas empiezan a ser ya tan difusas que ahora existe el nuevo género que es el young adult, el adulto joven. Yo estoy con el... Hombre, sí que es verdad que en literatura infantil sí que es muy fácil verlo. Porque hay libros muy infantiles. Que jamás... Es más, yo hay libros infantiles que veo y digo, estaría idiota diciendo a mi hija, pobrecita mía. Por eso son unos libros bastante absurdos, pero... Que son necesarios, sobre todo como juegos. Pero cuando llegas a la parte juvenil, yo creo que sí que es un poquito más difuso, más difusa la frontera. Incluso se inventó un nuevo subgénero después del young adult, que era el new adult. Que era como el que está en 17, que le faltan dos meses para los 18. Y se ha comprado un libro ya a cualquiera. Y léetelo, no te encasillen más, hombre. Y luego vendrá otro que es el que ha llegado a los 30, pero está en retroceso otra vez. Ese soy yo, que es el niñato. Pepe, necesitamos etiquetas también para los libros. Bueno, etiquetas... Yo me sigo quedando con la clásica aquella que decía que literatura infantil es aquella que también puede leer los niños. En el sentido de que la experiencia de una niña no es la misma que la de una mujer. Entonces, tiene que haber libros adecuados para que ellos los puedan entender y sentir igual. Eso no quiere decir que los adultos no puedan leer también ese tipo de libros. Yo soy un gran lector de literatura infantil. No sé si por defecto profesional o por lo que sea. Pero yo me lo paso muy bien. Y leyendo libros que no son para mi edad. Digamos. Entonces, las etiquetas lo que pasa es que la edad lectora nunca tiene nada que ver con la edad física. El que no ha leído nunca, pues no puede leerse un libro. Le falta un aprendizaje. La lectura es un hábito. Entonces, bueno, las etiquetas son difíciles porque además los límites bailan de un lado y a otro, ¿no? Pero entonces, un adulto podría coger un libro que no lee, podría coger un libro juvenil, podría coger un libro infantil para introducirse. Es decir, el objetivo de los libros infantiles y juveniles, ¿cuál debe ser? ¿El de educar, el de introducir en la lectura, el de que sean el arte, el leer por el leer, la belleza del lenguaje? Un adulto que no lee, debería dejarse de rollo y leer un poquito. Lo que sea. Que no, que se pasa muy bien leyendo. Se ha instaurado en los últimos años esta creencia de que un libro es un coñazo. Y yo creo que tiene que ver con este rollo, con esta obsesión que tenemos de la pedagogía. De los libros tienen que ser pedagógicos, pedagogos, pedagógicos. Que los niños tienen que aprender valores, que los niños tienen... Bueno, tienen, no, pueden. La literatura nunca debe. La literatura siempre puede. Y yo, al menos en mi caso, me resisto con uñas y dientes a dejar de lado el carácter lúdico de la literatura. El carácter de sentarte a leer por placer, ¿sabes? Se intenta defender la literatura denostando otro tipo de ofertas de ocio que hay hoy en día, como videojuegos, como YouTube, como televisión. Y en realidad lo que hay que convencer a los niños y a las niñas es simplemente una de las muchas ofertas de ocio que hay. Y que te puedes echar un rato jugando a un videojuego o tirado en el sofá leyendo y que te lo puedes pasar bien. Si tú le vienes a un niño de léete esto porque vas a aprender valores porque no... Y yo dije, hasta luego, ¿sabes? Yo me pongo a jugar a mi jueguecito, me pongo con mi YouTube y he hecho el rato. Y se puede echar el rato también con esto. La moralina de los años 70 se acabó en los libros o sigue... Yo creo que en los años 70 no había moralina en los libros, fíjate lo que te... Yo creo que ahora hay muchísimo más, ¿eh? Ahora hay... Yo creo que el sector en aquella época, a finales de los 70, claro está, principios de los 80 era mucho más libre de lo que es ahora mismo. Ahora la ley de lo políticamente correcto sí que tiene muy coartado la creación del escritor. Es decir... Hay una gran censura en lo políticamente correcto. Hay una gran censura. Nosotros, por ejemplo, para publicar este, el de Miguel Águerralde, nos planteamos al principio con Miguel, no destripo nada porque pasa al principio de la novela, el chaval, Alistair, muere en una explosión de petardo. ¡Ay, qué gracia! Y entonces, la verdad es que Miguel tiene ese puntito tierno. Y entonces, al principio cuando lo leí yo le dije, Miguel, tenemos un problema. Yo no sé cómo van a recibir los niños, y sobre todo los padres, porque los niños lo reciben todo bien. Los padres, la muerte del niño, así al principio. Y luego decidimos que se quedaba tal cual. Que bueno, que esas cosas pueden pasar y que el niño también tiene que saber lo que vamos a hacer. Pero, si nosotros partimos de la base de que no tenemos un grupo económico detrás que nos pida cuenta, y por eso solemos hacer lo que nos da la gana, nos lo planteamos. Imagínate un gran grupo editorial que dice, ¿cómo? ¿Una muerte? Y que luego el niño resucita porque el padre hace un Frankenstein, ¿qué dice? O sea, imagino. Bueno, ahí está Tim Burton, que sigue ganando adeptos a todas las edades, ¿no? Nos estamos obsesionando con proteger a los niños y a las niñas. Y a lo mejor no hay tanto que protegerlos como que acompañarlos, como que tutelarlos, ¿sabes? Estamos intentando rechazar un poquito la responsabilidad nuestra como padres y como tutores y como profesores, y simplemente darles cositas muy... Es importante un poquito también, yo creo, de conceder al niño como algo que todavía no está completo, sino que necesita de una serie de cosas para llegar a ser adulto, cuando un niño ya lo tiene todo en sí mismo, ¿no? Que no son los pequeños idiotas que creemos algunas veces que son, ¿no? Claro. Entonces a veces se aniñan mucho, aniñan en el sentido peyorativo, ¿no? Los cuentos, mucho disminutivo, mucho mundo... Un mundo feliz un poco abstracto, ¿no? Muy, muy raro, ¿no? Que no es... Cuando los niños lo que queremos, pues, es que yo, cuando yo escribo, yo en realidad nunca pienso en los niños. Yo pienso en la historia que estoy escribiendo y me dejo llevar por ella, ¿no? Y lo único que... Y lo que pretendo es que se conmueva, que siente, que luche, que le interese, que se divierta mucho leyéndolo, ¿no? Y sin rechazar ningún tema de lo que ocurre, porque la vida está presente en cualquier... La muerte, la vida, el sufrimiento, cualquier cosa. Yo creo que la clave es esa, que se entretengan, que se han entretenido los libros, que se han divertido. Si el niño y la niña se lo pasan bien, si los lectores y las lectoras se lo pasan bien, puedes meterle cualquier tipo de tema y enfrentarlos a una muerte, o a violencia, o a diferentes tipos de cosas que ya están recibiendo en otros medios, ¿sabes? Si tú estás comiendo con tu niño con la tele puesta... Nosotros aquí preocupándonos cuando digamos que tienen acceso a una serie de cosas por otras vías que... O los videojuegos, ¿no? Que es muchísimo más agresivo y no hay tanta... Bueno, pero que es deber tuyo, como padre o como tutor, de decirle, esto es ficción y esto es la realidad. Y no pasa nada en la ficción porque estás en un entorno controlado donde pasa esto dentro de la historia, ¿sabes? Y a mí me pasó justo lo contrario, que cuando empecé a escribir este libro que se me ha olvidado en mi casa... Y me dijo, bueno, me lo dijo un poco más elaborado, pero me dijo, Jesús, los niños no son idiotas. No trates al lector y a la lectora como idiotas. Basta con eso, no seas condescendiente. Simplemente escribe lo que a ti te emocione y lo que a ti te hubiera gustado leer con esa edad. Y eso es lo que empecé a hacer. Entonces la censura no solo está en el panorama editorial, también el propio... Vosotros los tres sois escritores, ¿también cuando te pones a escribir te puede salir esa vena de autocensura? Pero hay que evitarla, pero hay que evitarla. Los autores siempre están buscando, bueno, la gente que quiere dedicarse a escribir siempre está buscando la fórmula del éxito. Y no existe la fórmula del éxito, pero la fórmula del fracaso sí que existe. Y una de las fórmulas del fracaso es intentar escribir para un tipo de público, para el tipo de público pensando en qué dirá cierto tipo de público. El producto hecho, ¿no? El producto encalanado. Pero eso te bloquea y hace que te salga un fórmula. No, o minusvalorar un poco lo que tú estás haciendo en el sentido de voy a hacer concesiones porque esto a lo mejor es un poco duro, esto no se va a entender bien, pero yo creo que eso es engañarte a ti mismo, ¿no? Y es que después llegas a la realidad y te das la cara. Es que además escribir para jóvenes, para niños, es igual de arriesgado que escribir para adultos. En el sentido de que tú te tienes que entregar entero. Pero el niño pilla antes la mentira. O sea, la impostura. La impostura. El lector joven lo pilla mucho antes que el lector adulto porque como los adultos ya nos hemos acostumbrado a vivir en una impostura, es decir, se supone que yo vengo aquí y no puedo decir determinadas cosas. Entonces, como venimos ya aprendidos de casa, creo que nosotros tenemos muchas más cortas prisas a la hora de leer cuando un niño se enfrenta a cualquier cosa de una manera mucho más natural que un adulto. O sea, por eso, ¿no? Porque tú sales de casa y te dice tu madre, niña, en la tele a favor de no decir... O tú misma, ¿no? Te va diciendo, acuérdate de no decir que se puede leer en el váter. O sea, de agaísmo o... Mira, a mí me pasa una cosa muy bonita con el libro, con el ojo de Nefertiti, que es que, este que no está aquí, que lo vamos a decir, que aunque sea un mini destripe, hay un personaje muy importante, que es el abuelo de la protagonista, que muere, que muere durante la novela. Y en una presentación en Barcelona, se me acercó una niña de unos 11 años así y me dijo, he estado hablando con mi mamá y me ha dicho que le parecía muy fuerte, pero no te preocupes porque a mí mi abuelo también se ha ido y he entendido lo que siente la protagonista cuando su abuelo muere. Entonces, es una cosa súper bonita. Pero que decía Pepe, ¿no? Que existe la vida ahí, que estás ahí. Pero es que, mira, fíjate más allá, el otro día en la librería, llegó una señora y nos preguntó si teníamos un libro sobre la regla, sobre, vamos, sobre la menstruación para niñas. Nos quedamos muertos, no sabíamos que existía. Claro. Existe ese libro. No solo existe, sino que además son superventas. Y ahí se le explica a las niñas cómo enfrentarse a su primera regla. Y tú dices, es que me parece brutal, porque yo recuerdo que mi madre lo que me dijo fue, a partir de ahora tienes que tener cuidado. Yo dije, Dios mío, me estoy desangrando, mi madre lo que me dijo, me pongo una chiquita abajo. Lo único que me dijo mi madre. Porque puede ir a más, ¿no? Te lanzo una, te lanzo una que te va a quedar muerta. Tú sabes que yo llevo muchos años viviendo en Alemania, ahora vivo en Cádiz, pero me llevo 10 años en Alemania. El holocausto. ¡Hostia! ¿Cómo se le explica el holocausto a los niños? A los niños. El día, esto es auténtico, ¿eh? El día que Hitler robó el conejo rosa. El conejo rosa. Es un libro para niños que explica el racismo y el holocausto. Y aquí sería impensable, aquí sería como, no, no, por Dios, que no se enteren de esto, no como no se enteren. Explícaselo, explícaselo poquito a poquito, a un nivel que vayan entendiendo poquito a poco, pero que sepan que esto ha pasado. Aquí te pondrían una demanda. Claro. Aprovecho el tema de hay libros para todos y el libro del holocausto, por ejemplo, Maus, que no llega a ser juvenil ya, pero la literatura ilustrada está ayudando a que se mantengan, no solo ventas, sino que se mantenga esa literatura juvenil, infantil, para todo, para todos. ¿La ilustración está ayudando? Pero ahora mismo, por ejemplo, hay un movimiento en torno a Benjamin Lacombe, en la que muchísimos padres te dicen, pero es que esto no es para niños. Es demasiado. Es que el adulto se ha incorporado al mundo de la ilustración, entonces se edita mucho. Y sobre todo, ahora el álbum ilustrado ha cogido, tiene un éxito increíble, ¿no? Ahora casi todos los escaparates de librería de infantiles y juveniles son álbumes ilustrados, ¿no? Que yo creo que hay un exceso de álbumes ilustrados, porque, bueno, recordad que lo fundamental de la literatura es un poco también la imaginación, el que tú crees tus propias imágenes, ¿no? Y a veces hay ilustraciones que son maravillosas y que acompañan muy bien lo que es el álbum ilustrado, que es una historia que se cuenta a la par con la imagen y con el texto. Pero a veces hay cosas que son muy malas, porque la imagen va por un lado, el texto va por otro, o la imagen es horrible, o son imágenes muy bonitas, pero que no cuentan nada, ¿no? Entonces, ahí es un tema, yo creo que complicado, en el sentido de que hay muchísimo álbum ilustrado y a su vez hay poca crítica, por ejemplo, literaria de libros que no son ilustrados, de lo que es la novela, hay un poco pereza, pereza por parte del crítico. Sí, y yo creo que todo se reduce a lo mismo en lo que desembocan todas las conversaciones literarias, es que hay poco dinero, y como hay poco dinero, todo el mundo se vuelve muy conservador, todo editor le dice, ay, pero no voy a arriesgar, ay, es que si esto ha triunfado y tiene ilustraciones, voy a intentar hacer esto también, por lo menos para ir a la zaga, si esta es la tendencia, y eso va en detrimento de lo que tú dices, de la imaginación y de las palabras, que al fin y al cabo lo que hacemos es el libro, que al fin y al cabo lo que disfrutamos es un buen estilo, un lenguaje cuidado y una historia divertida que te atrape y que te sientes en el sofá, apagues el móvil y de pronto se te hayan pasado cuatro horas, que es lo que nos metió a nosotros el veneno, la droga de la literatura, ¿sabes? ¿Se puede decir droga hasta ahora? Sí, el libro ilustrado de todas formas, como dice Bebe, puede acompañar a la literatura juvenil infantil, siempre que sea de calidad, pero es que en realidad siempre estamos hablando de libros que tengan calidad, ¿cómo un padre, cómo un profesor se encuentra con un libro que sea de calidad para, o cómo un niño puede acercarse, o cómo se le da a un niño? Hombre, yo creo que lo que hay que hacer es no tener miedo, dejar que prueben, ¿cómo se anima a leer? Pues contando argumentos, ¿cómo tú por qué vas al cine? Pues porque has visto el tráiler o te han contado, oye, esta película no sé cuánto, no sé qué, entonces un libro es lo mismo, alguien te cuenta algo, oye, mira, este libro va de no sé qué, no sé qué, y entonces si te enganchas, vale, entonces hay que perder el miedo a dejar el libro también, es decir, tú empiezas a leer y si el libro no te ha atrapado, pues lo dejas y coges otro, porque los libros son como las personas, algunos te gustan y otros no te gustan, ¿no? Entonces hay que saber siempre buscar, ¿cómo te llega ese libro? Pues, hombre, la figura del mediador es importante, esa persona que lee y entonces sabe regalar, pero no en general, sino específico, lo mejor, oye, he leído este libro y me he acordado de ti, toma, a ver si, entonces es una manera de crear interés a la otra persona. Estoy de acuerdo hasta con la última coma, ¿eh? Hasta con la última coma de lo que has dicho tú. Dime, como editora, el boca a boca, entonces, ¿sigue sirviendo en la literatura, sigue siendo el principal, más allá de campañas de marketing, ya sean grandes o pequeñas editoriales? A ver, yo creo que el boca a boca sirve en casos muy determinados, hay muy pocos casos en los que haya funcionado el boca a boca, yo creo que las campañas de marketing siguen siendo, básicamente, si así miras las listas de los más vendidos, siguen teniendo una campaña de marketing brutal detrás, brutal. El boca a boca, hay casos, honrosos casos en los que es verdad que de repente el boca a boca ha ido funcionando. Y es que no se puede distinguir, o sea, no puedes agrupar, y eso te lo puede decir seguro Jesús, como autor, a una pequeña editorial con una grande, porque la pequeña juega con que funcione el boca a boca. Y puede funcionar con tres blogs y con que algún periódico te saque una reseña. Mientras los grandes grupos juegan a poner carteles en los autobuses. Claro, tú vas consumiendo esa imagen continuamente, y luchar contra eso es muy difícil, muy, muy difícil. A veces que llega gente a la librería, no sabe ni cómo se llama el libro, pero te dice, sale una mujer, pues está así, lo anuncia Antena 3, y dices tú, Alex, ya sé cuál es. Eso es rapidísimo. Entonces, es que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Ya quisiéramos nosotros tener dinero para hacer una campaña de marketing con uno de nuestros libros. Con uno. Porque estoy convencida de que las pequeñas editoriales están sacando la literatura más arriesgada, y más nueva, y con menos miedo precisamente por lo que te he dicho antes. No tenemos un grupo económico detrás que nos exija un balance al final de año. Bueno, lo que pasa es que no tenemos dinero para hacer esas campañas. Eso no quiere decir que los grandes grupos no estén lanzando novelas geniales como La Invisible de Jesús. Ojo de Nefertiti. Exactamente. Que es buenísima. Pero bueno, yo creo que también Jesús se ha hecho un hueco, partiendo de las pequeñas, precisamente porque es un autor muy libre. Que yo creo que es lo que al final hace que un autor realmente triunfe. Como le pasa a Elia, como le pasa a Jesús, y le puede pasar a Guillén López, por ejemplo, que aunque no triunfe a nivel masas en España, sí que está triunfando fuera de España. Pero son autores súper libres que juegan a otra cosa, no juegan a las campañas de marketing. Entonces, también tengo en cuenta una cosa. Estamos hablando de literatura infantil, y la literatura infantil no deja de ser friki. Toda la literatura infantil, al final tenemos... porque la literatura de aventura se considera friki. Con lo cual, no hay mainstream dentro del género infantil y juvenil. Eso no existe. Con lo cual, claro, se juega a cosas muy diferentes. Pero vamos, Salamandra con su Harry Potter, Harry Potter que fue rechazada por todas las editoriales en España, por todas, y luego Salamandra dijo, ay, qué gracioso es esto, es Navidad. ¿Me suena a mí este de Harry Potter? Es nuevo, es nuevo. Una chava a la que está empezando muy buena, una muchacha muy buena. Yo espero que le vaya bien en el mundo de la literatura. O sea que es un poco como Salamandra, no hizo ninguna campaña de marketing, y ahí sí funciona el boca a boca. Y fíjate ahora, tiene la campaña de marketing, vamos, gratis, todo el tiempo. Pero la campaña de marketing sigue funcionando. ¿Te iba a decir algo, Jesús? No, le iba a llevar la contraria. Ah, llévasela, llévasela. A mí me dicen todas las editoriales con las que he trabajado, de Penguin Random House a Roca, ahora EDB, que la campaña de marketing está muy bien, pero que hay una cosa que para ellos ha sido crucial, que no pueden controlar, y es el boca a boca. Ellos dicen que puedes meterle por la cara, en todas las librerías, hasta en el Carrefour, un libro a... Te lo prometo. Qué macho, gracias a lo de Carrefour. Bueno, mis libros han estado en el Carrefour también, y me dicen que se puede meter por la cara, hasta en el Carrefour, a un lector, el libro, que el arma definitiva de marketing es que alguien esté tomándose un café y le diga, me estoy leyendo un libro que a ti y a tus niños os va a encantar. Lo que pasa es que, claro, si eres una editorial pequeñita no puedes tirar 200.000 libros, pues tiras muchos menos. Y eso, esa cifra, al fin y al cabo, tiene un peso también. Pero yo creo que el boca a boca sí que funciona. Estoy con Jesús. Pues claro, yo voy a llevarla a contra de otro. Estamos hablando de un género que ha soportado la crisis, el género infantil y juvenil, mejor de lo que el resto de géneros, el resto de literatura. Yo tenía aquí un dato, en el año 2016 se realizaron más de 9.000 registros de ICBN dentro de la categoría infantil y juvenil, y son 173 libros a la semana. Muchísimos, muchísimos. Pero volvemos a lo mismo, calidad, cantidad, se están haciendo las cosas bien, se está llegando al público porque luego los índices de lectura siguen siendo caóticos en el país. Yo no sé, porque yo a lo mejor tengo una visión un poco distorsionada, porque claro, yo funciono mucho en la prescripción escolar. A mí mis libros los ponen mucho en los colegios y tal. O sea, yo voy a los sitios donde han leído mis libros. O sea, yo no puedo decir que no los lean, porque voy a donde lo han leído. Supongo que desde esos 173 a la semana habrá libros que más vale que no se hubieran publicado y otros que sí. Entonces, ahí yo sí veo que la figura del mediador es importante. La persona que se para un poco y dice, mira, porque es que es imposible ir al día. O sea, se publica tanto que yo no sé quién está al día hoy de lo que se publica y de lo que no, porque es que no te puedes leer lo que sale. Y el librero, tío, el librero que te conozca, que tú vayas a una librería. El librero es un mediador. El librero que es el que te diga, el que conozca a tu niño o a tu niña, y el que te diga, ¿le ha gustado esto? Que se lea esto. ¿Sabes? Eso para mí es crucial. Por eso yo casi nunca compro en Amazon, porque a mí me gusta ir a librería, la verdad. El profesor es una figura perdida en todo este mundo. El profesor, el maestro, el docente. ¿Se ha retirado, se ha distanciado o tiene que leer un poco más? Hombre, tiene que leer. Los profesores, los maestros son como personas, ¿no? A las hay lectoras y a las hay no lectoras. Entonces, cuando te pillas a una maestra lectora que le gusta el libro tuyo y lo recomienda, es una bendición para el escritor, ¿no? Porque es que te está promocionando ahí de una manera... Pero, claro, muchas veces la lectura ha recaído en la escuela, ¿no? Porque en casa, si en casa no se lee, pues en la escuela, por lo menos que... Pero depende de quién haga la recomendación, porque si la persona no lee, se nota, ¿no? Es como el padre que dice, niño, hace deporte que es bueno, pero el padre no se mueve. Pero no hay padre, en mi experiencia, no hay padre con el que tú hables que no te diga, yo quiero que el niño lea, pues lees tú también, ¿sabes? Ponerse a leer juntos. Sí, pero es como un concepto. En realidad, el padre, si no lee, lo que más... El ejemplo es muy importante, ¿no? Porque los niños pasan una etapa que hacen lo que hacen los padres. Claro, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que... No lo sé, ¿eh? Para mí fue muy importante en la escuela a la hora de leer. En mi casa no se leía, porque mi padre con 15 años estaba trabajando y mi madre con 9 estaba trabajando. Pero seguro que tuviste determinadas personas... No, fíjate, yo lo que tuve fue una madre que se preocupó mucho de que en mi casa hubiese libros. Fíjate. Todo el tiempo. O sea, ella no leía, no le habían dado esa opción, a ella le gustaba mucho estudiar, con 9 años la quitaron porque tenía que mantener a la familia y ella es lo que siempre estuvo muy atenta de que siempre hubiese libros. En Reyes, uno de los regalos era el libro. Yo recuerdo... Mi hermano mayor no lee nada. Antes estaba puesto ahí el mortadelo, ¿no? Un mortadelo, una imagen de mortadelo. Pues yo recuerdo que mi primera lectura proceden de ahí. Mi padre llegaba a los viernes y traía teleos a casa. Y entonces tú esperabas que llegasen esos teleos porque ya te habían hecho. Eso también para mí es muy importante. El hecho de que cuando entra un niño en la librería o lo que sea y te coge un libro y el padre o la madre le dice, eso no es que es una tontería muy grande. Y Luis dice, mal. O sea, el niño va a empezar por ahí y seguramente va a ir poco a poco avanzando en sus lecturas. Es muy raro un niño que empieza leyendo mortadelo y se queda mortadelo toda la vida. Toda la vida. Es raro. No quiere decir que no suceda. Y sobre todo un niño que entra en una librería y dice, quiero esto. Exactamente. Porque yo comprale eso, chiquita. Bueno, nosotros que en la librería hemos vivido el momento de, ¿que estos solo son libros? O sea. Bien, bien. Efectivamente, solo son libros. Efectivamente. Pero yo creo que lo importante es que el niño coja lo que quiera. La cuestión es que hacía esa señora en la librería. Paso por delante. Paso por delante. Paso por delante. Pero creo que es importante que los padres acompañen al crío o a la cría. Entren y quiero este, ¿vale? Claro. ¿Esa es tu decisión de esta semana con libros? Vale. Pues esa es. Y no meterte, ¿no? No, es que tú lo que deberías leer, lo que decía antes Jesús, es la Celestina. Que yo la recomiendo mucho, yo me lo pasé muy bien leyendo la Celestina, pero que a lo mejor en estos momentos los chavales están madurando de una manera que no se van a leer la Celestina con 13 años como me la leí yo. Se la van a leer a lo mejor con 18, o no se la van a leer nunca. Y van a leer otras cosas. Yo creo que lo importante es que lean y que encuentren su libro. No que nosotros le impongamos, oye, no, tú tendrías que leerte este. ¿Por qué? Que le cojan el gusto, tío, que le cojan el gusto a la lectura. Exacto. Ese es el objetivo principal. Leer. Sí. Disfrutar. Más que leer por fuerza, disfrutar. Pasártelo bien. Disfrutar. ¿Qué está haciendo el niño? Está tirado en el sofá leyendo. ¿Ya está? ¿Le apetece la jugada que juegue? Además, es que además cuando uno escribe, por ejemplo en mi caso, yo, si uno intenta pasárselo bien, ¿no? Y divertirse, la lectura funciona mucho por contagio, ¿no? Lo que uno ha sentido es probable que se transmita, ¿no? Exacto. No hay mayor placer que recomendarle un libro a alguien, es verdad, tío. Sí. Es verdad. Deme, he leído este libro y me ha encantado y te va a gustar un montón. Te va a gustar. Sí. Yo, por ejemplo, me lo pasé muy bien con inventario, que esto es una colección de inventos. Qué guay. Una colección de inventos de tal satélite de besos, ¿no? Que es un satélite que recoge aquellos besos que se lanzan al aire. Los coloca en la besofera y cuando encuentra al destinatario lo devuelve. Que no lo encuentra, pues devuelve los besos como le vienen ganas, ¿no? El que más éxito tiene es el del levitador de profesoras de matemáticas. Bien, bien, bien. Que es un dispositivo que te permite hacer levita a la maestra cuando no has entendido nada desde el principio, ¿no? Y, bueno, es un libro que a mí me encanta compartirlo y hacer encuentros con él, ¿no? Porque el libro tiene publicidad, tiene muchas advertencias, tiene un descanso. Mira, está el Halloweenizador. Este es un dispositivo que te permite ver la realidad en modo Halloween. Ese es para entrar en la ratonera. Exactamente. Ese estaría bien. Y tiene, por ejemplo, si se permite, ¿podemos leer una publicidad? ¿Aquí se permite la publicidad? Bueno, se permite hablar de libros. Vale. Ballenas, ballenas, genuinas, enormes, auténticas, merecen la pena. Llevo el rorcual, la beluga, el mismísimo narval. Mira, niña, qué bonita, la ballena boreal. Las traigo dentadas, barbudas, también jorobadas, todas con sus chorritos. No le falta de nada. Azules, negras, blancas y grises. El color no es problema, combinan con todo, parecen gastrices. Llevo la de Jonás, la de Pinocho, son todas auténticas, sin tocomocho. Estas cantan de noche y estas por el día. Siempre están contentas con mucha alegría. Toca usted la ballena, señora. Ballena, que no la engaño. Las traigo por metro, de siete, de diez. Si la quiere de veinte, también se la apaño. El rorcual para la niña, la gris para el caballero, la azul para ti, esa te la traigo, pero no la tengo aquí. Ballenas, ballenas, genuinas, enormes, auténticas, merecen la pena. Un poco como una sida de ballenas, ¿no? Me parece un regalazo para pedírselo a los reyes. Totalmente. Todo libro para pedir en Navidad, como dicen, siempre aparece un libro, un regalo. Siempre se acierta, ¿no? Yo creo que sí, que un libro, hombre, si sabes que la persona lee, yo a mi hermano mayor le regalo un libro y me he pegado un libro en la cara. Pero sí que creo que sí. Parece un poco de tu hermano mayor. No le, no le. Exactamente, mi hermano mayor no le. Hay libros para todos, hay libros para los que no leen también. Sí, pero él no lee. Entonces no le haría mucha gracia. Pero lo que decía antes Jesús de recomendar un libro, cuando alguien entra en la ratonera y te pregunta por un libro de Cádiz, y se nota mucho cuando un libro te ha entusiasmado, ¿no? Entonces nosotros tenemos el de Jesús y tenemos el de Relinque, ¿no? Y siempre saco los dos, porque son dos libros que a mí me entusiasman, claro, no es de nuestra editorial, pero la verdad es que me entusiasman, pero el de Jesús siempre es como, es que como sufrirme en San Bochef, San Bochef, Van Helsing, ¿sabes? O sea, es como, mola, porque entonces te empiezas a venir arriba, te empiezas a venir arriba, y es cierto que al final terminas recomendando el libro, porque a ti te entusiasma, no sabes, si a la otra persona le va a entusiasmar igual, pero como que te empiezas a venir muy arriba. Yo creo que regalar libros a los niños desde muy pequeños, que los niños puedan romper los libros, es importantísimo que un niño entienda que un libro no es algo sagrado, que hay que besar antes, no pasa nada porque un niño le arranque una página a un libro, no pasa absolutamente nada. De hecho, yo creo que el primer contacto de un niño con el libro es ese. No puede ser, mi hija coge los libros y los va arrastrando por toda la casa. Lo bueno de los niños es que leer es una oportunidad para compartir. Exacto. Es decir, leer tú con tu hijo una historia y meteros los dos en un mundo y vivir una aventura, eso es muy bonito. Eso es precioso. Y que te diga después, papá, tengo ganas de seguir. Así, exacto. Léeme más, léeme más, ¿sabes? Con los ojitos cerrados. Sigue, sigue, sigue. Exactamente. El eslogan sería, estas navidades regala un libro de un autor gaditano, aunque vivan Frankfurt. Se nos va acabando el tiempo, yo os quiero que así como resumidas cuentas, me digáis el objetivo que tenéis o lo que estáis tramando ahora para este 2019. Empieza Jesús, que Ojo de Nefertiti acaba de salir, pero hay más. Claro, Ojo de Nefertiti, este libro invisible que doyis aquí, es el primer volumen de una saca de cinco. La saca entera se llama Atenea y los elementos y el segundo volumen, que si en el primero se iban a Egipto, en el segundo me los llevo a Atlantis. Se llama El corazón de Atlantis y sale en marzo. Y ahora mismo estoy liado con el tercero. Así que ahí estamos. Esto es como las temporadas de moda, ¿no? Como una temporada... Sí, señor, hay muchas aventuras de Atenea y Medi, de los protagonistas del libro, para rato, para un par de añitos. Cazador de ratas, ¿qué tiene? Hay muchísimas cosas. Este año seguimos creciendo en la línea infantil, porque creemos que es importante. Íbamos a empezar el año con Elia Barceló, pero se nos va a febrero, por cuestiones técnicas, y apostar un poquito por el ensayo, por la novela... ¿Dónde estábamos? Novela negra... De género. La novela de género. Y luego, como autora, lo próximo que saque, será una novela de pornografía lésbica en el convento, unos días antes de la guerra civil, con lo cual no creo que sea apropiado para los niños. ¿Ve? Eso ahí ya... Ahí ya hay límites. Autocensura. Sí. Y espero poder terminar este año las dos novelas que llevo escribiendo. Con una llevo cinco años de investigación, y la otra ya mucho menos, pero es mucho más rápida. Muy bien. Pepe, ¿qué tenemos entre manos? Bueno, yo en principio estoy... Este año me lo voy a tomar para terminar esas cosas que tenemos en los cajones, y que esas historias, a ver si ya las perfilo y las saco adelante, y las muevo un poco. ¿Y hay algo que pueda...? No, nada. No, es que antes de que salgan no se... No se puede... ¿Sabes una cosa que tenemos también pendiente los tres para este año? Leer. Leer, leer. Leer, disfrutar muchísimo de la lectura. Leer, leer, disfrutar y escribir, porque ese es el gran regalo que vosotros nos dais los tres, editar, escribir, escribir, escribir. Es decir, un gran regalo que, sobre todo en Cádiz, que hay tanto talento y que se vea que de verdad es talento de calidad. Así que muchas gracias por todo, por venir, y os voy a hacer una recomendación o... ¿Daríais? Para infantil, juvenil. El ojo de Nefertiti no vale. Eso es muy fácil. No, que se acerquen a un autor español que a mí por lo menos me gusta muchísimo, que se llama César Mallorqui. César Mallorqui. Yo diría la isla de Bowen, pero en realidad cualquiera. Cualquiera. Pues, yo recomendaría un clásico que fue con el que yo me acerqué a la literatura y creo que sigue estando muy de actualidad, que es la isla del tesoro. Yo creo que... ¿Va la cosa de islas? Sí. La isla de Bowen, la isla del tesoro... Yo voy a recomendar algunos autores, David Cifre, Gonzalo Moure y Roberto Aliaga. Bueno, y Mónica Rodríguez, también, para meter ahí una mujer potente también. Que ha ganado Mónica Rodríguez, que ha ganado ahora el premio Barco El Angular y tiene una obra muy bonita. Pues, muchas gracias por esa recomendación y muchas gracias por todo el trabajo que hacéis, que ya seguiremos atentamente. Mónica Rodríguez, que ha ganado Mónica Rodríguez, que ha ganado Mónica Rodríguez. Mónica Rodríguez